Hoy me han regalado dos insectos palo, mirad aquí tenemos uno y aquí abajo está el otro. Los he puesto en este terrario casero que he construido yo mismo, no he podido hacer un vídeo sobre cómo hacerlo, en algún momento lo haré. Muchas gracias, suscribirse, comentar y darle like.